El juego está a punto de terminar en Strickland, Max. Y Shakes está por hacer algo histórico. La mayor cantidad de goles en una temporada. Un récord que tiene Edwin. Ni siquiera puedo recordar por cuánto tiempo, Brenda. Bull Joe, por aquí. Bull Joe envía el balón al área. ¡Shakes, guarda el marcador con un final inesperado! Un gol más y entrará al reino de los mejores. Vino, Shakes. ¿El 53 es tu número de la suerte? Shakes, siguen a cama. Tokio será donde se romperá el récord. Se siente estar a punto de entrar a la historia de la Superliga. Los récords personales no son importantes para mí. Siempre que Supastricas gane, estaré feliz. Eso es lo que importa. ¡Wow! ¡Qué humildad, Shakes! Pero un logro histórico de este tamaño se merece un poco más de atención. Agencia de Publicidad, Morsas. ¡Supastricas! ¡Rompiendo un récord! ¡Supas! ¡Supas! ¡Bárgol, bárgol! Es toda una leyenda. ¡Excelente, Shakes! ¡Eres mi héroe! ¡Eres el mejor, hermano! ¡Ya basta, muchachos! La prensa lo entrevistó solo por cuatro horas. Eh, él está a punto de hacer historia, querido matador. ¡Por favor! Yo tengo unos... ¡Unos cien récords! ¿Ah, sí? Vamos a ver el libro de récords de la Superliga. El matador, el matador, el mata... Eh, no. Y al menos debo tener un honor. ¿Qué tal el mejor cabello de la Superliga? En la liga no hay récords para el mejor corte de cabello. En realidad, líquido tiene ese récord. ¿Qué? Parece como si una criatura marina se hubiera dormido en su cabeza. ¡Aren! De hablar de récords. No se angustie, entrenador. La euforia se les olvidará muy pronto. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Oh, lo lamento, Miko. Créeme. Tú no eres el problema. ¡Más rápido! Bien. Sí. Muy bien. Ahora vayan a la pista 11 para tomar más condición. ¿Dónde está? Bienvenidos a la agencia de publicidad Morsas, donde convertimos sus sueños en sueños más grandes. Sintetizamos, sinergizamos y satisfacemos. Hacemos que tu voz se escuche en los corazones de aquellos que más te importan porque tú eres quien más nos importa. Oh, acabaron. Necesito celebrar esta repetible ocasión en la historia del fútbol. Excelente. Entonces vino al lugar correcto. ¿A qué mercado va dirigido? Es joven. Deportista. Divertido y muy profesional. Tiene muchos planes para el futuro, pero los quiere cumplir hoy. Divertido está vociferando. Este es el sujeto. Shakes de Supa Estricas. Él es el mercado al que va dirigido. ¿Un mercado de una sola persona? Es todo un gurú. No, es todo un heraldo del futuro. Siento que viene un huracán creativo nivel 5. Pongan a trabajar esa máquina de café. Por favor, ayúdenme. ¿Mayores tiros a portería? No. La mejor celebración de un gol. El mejor meme. El peor meme. ¿En serio? ¡Ya sé! Más cantidad de partidos sin gafas. Tercer lugar. Pero yo soy el único que usa gafas. Wow. ¿Eh? Wow, Shakes. Se ve que Tokio está apoyándote al máximo. Un buen gesto de bienvenida. Supongo. Un gol para hacer historia. Oye. ¿Eh? ¿Dónde está mi gesto de bienvenida? ¡Wow! ¡Épico! ¡Ur! ¿Un kavao? ¿Lo que se necesite, Shakes? ¡Wow! ¿Quién hizo todo eso? Hollywood. ¡Sí! Esto saldrá a la perfección. ¡Wow! ¿Ah? ¡Qué maravilloso es ayudar a las personas a cumplir sus sueños! Sí, en cierto sentido. Es conmovedor. ¡Esta es la razón por la que decidí entrar a esta industria! ¿Ahora? ¡Van a quitar todo! ¿Pero por qué? ¡Este espacio publicitario cuesta una fortuna! ¡Apunten únicamente al objetivo, equipo! ¡Ay, vamos! Parece que la presión está cobrando factura. Sí. No esperaba que hubiera tanta atención en lo que hace Shakes. Hay que impulsarlo para que recobre la confianza. ¡Oh! ¡Tú tranquilo! ¡Tranquilo, Rastal! ¿Eh? ¡Por favor! La menor cantidad de goles anotados por segundo. ¡Gol! ¡Cállate! ¡Ajá! Bueno, eso no resultó como lo planeamos. Necesito trabajar en una nueva estrategia. ¡Adelántense! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Jamás había visto eso! ¡Rompiendo un récord! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Ah! 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 Lamento, entrenador. La presión me está ganando. No es tu culpa, Shakes. Solo necesitas un poco de tiempo para olvidarte un poco del récord. ¡Relájate! ¡Disfruta tu viaje! ¡Recuéstate y descansa! ¿Todo bien, entrenador? Sí, estoy bien. De hecho, ¿por qué no dormir hasta mañana? ¿En serio? ¡Claro que sí! No molestar. Rompiendo un récord. ¡No se asusten, amigos! ¡Ya llegué! ¡Oye, mira! ¡Sí tienes un récord matador! ¡La mayor cantidad de tiempo frente a un espejo! ¿En serio? ¡No! Ah, qué cruel. ¿Y por qué una reunión tan temprano, entrenador? Es que pienso que la campaña de Shakes está dirigida solo a él. ¡No! El día de ayer, cuando se fueron de Gashuku, la publicidad desapareció mientras se alejaban. ¿Pero por qué? ¡Qué locura! Entonces, si Shakes no ve todo eso, ¿cree que jugará bien? Eso es lo que vamos a averiguar. Hola, chicos. ¿De qué me perdí? ¡Piensa rápido! Tenía razón. Debía olvidarme de todo. Shakes, ¿qué te parece un buen almuerzo? Ah, ¿no me necesitan aquí? ¡No! ¡Vente almuerzo! 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 Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto, entrenador? Con el clásico trabajo en equipo. Hoy, nuestra famosa rivalidad con su pastricas aparece una vez más. Habrá choque de determinación y talento y jugadas. Es el momento que cada uno tiene para… para… Denme un segundo. Línea 20, palabra 5, ¿qué es eso? Es abraza. Sería igual a Carpe Diem. Abraza tu día. Es el lema que aplicamos en Morsas. Sí, no importa. Es el momento que cada uno tiene para abrazar su día. Carpe Diem. ¿Sí? ¡Ay, ya me harté de esto! ¡Es nuestro entrenador! ¡Necesito huir de entrenamiento! La finalidad del entrenamiento es ganar. Y eso es exactamente lo que intento. Pero, ¿cómo? Ni siquiera escribe sus propios discursos. Oigan, debo irme. Estoy muy ocupado por ahora. ¿Algo que reportar, señor Giri? Su pastricas está saliendo. Preparen la campaña. Un gol para hacer historia. Rompiendo un récord. ¿El mejor compañero? No es momento para eso, matador. El objetivo está tomando una ruta alternativa al estadio. Muy bien, amigos. El objetivo desvió su camino. ¿Alguna idea? ¿Más colores? ¿Declaraciones atrevidas? No tenemos tiempo para cambiar nada. Embajadores de marca. Esto tiene todo nuestro Sars. Excelente idea. Presentando el teléfono caminante. Es un tenis y teléfono. ¡Yo lo quiero! El objetivo está a la vista. Entrando a zona principal. ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! Desplegando el cartel grande. Zona principal. ¡No! ¡Vamos, por favor! Lo tengo. Nivel de calle va al sur. Está llegando al crucero Shibuya. 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 ¡Shibuya! Oye, Shakes. ¿Qué le dijo un balón de fútbol a una portería? No sé. Yo me veo dentro de ti. ¡Sí! 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 Sí, estamos siguiéndolo. Muy buen trabajo, equipo. ¡No lo echen a perder! ¿Eh? No era él. Repito, nuestro objetivo no estaba en el auto. ¿Qué? Encuéntrenlo, equipo. ¡Chudaderas de Superstricas gratis! ¡Pasen mientras todavía hay! Al fin te hiciste un buen corte de cabello, hermano. ¡Argoy, argoy! ¡Qué longo, hermanos! Tenemos problemas para ubicarlo. ¡Ay, por favor! Hay una última cosa por hacer. Podría ser capaz de triangular su teléfono. Señor, su carroza a guardar. Aborden. Tenemos un partido que ganar. ¿El futbolista más rápido del mundo? Amigos. ¿Qué estás esperando? Casi llega. Casi llega. No puede ser... ...Kashuku. Muy bien. Volvemos a ubicarlo. Un gol para hacer historia. ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué? No puede ser. ¡Argoy, Mark! Pensé que los habíamos perdido. Dame tu teléfono. Entrenador. ¡Que me des tu teléfono! Se acabó. Hicimos todo lo que pudimos. ¡Seguro! ¡O olvídelo! De hecho, ese no necesariamente sería el caso. Llegó el gran partido en el estadio Shuku, Brenda. Lo hicimos, locos. Muy bien, entrenador. Sí, lo conseguimos. ¡Y qué partido tan interesante, Mark! ¡Shakes está a punto de reescribir la historia! ¿Y? ¿Piensas que va a lograrlo? ¡Oh, soy un comentarista, Brenda! Debo permanecer imparcial. ¡Súbete, hermano Shakes! ¡Así va bien, Shakes! ¡Muy bien! En tres, dos... ¡Ya basta! ¡Puedo con esto! ¿Será este el momento mágico? ¡Oh! ¡La salvo con la punta de los dedos! ¡Un fantástico esfuerzo de nuestro delantero! ¡Sí, señor Giri! ¡Llegó la hora del dirigible! ¡Supastricas! ¡Vuelve a atacar! Podría ser el momento que... Perdón, que los fans han estado esperando... ¡Aquí va! ¡No! ¡Vuelve a atacar! ¡No! 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 Ese podría ser el récord de tiros fallidos. ¿Qué tan grande es el récord que existe en la actualidad? No te atrevas a pensar lo matador. Calienta, Klaus. Sí, entrenador. Al entrenador no le queda otra opción. Parece que Shakes tendrá que salir. Ustedes son unos genios. ¡Bien, Shakes! ¡El mejor morsas de todos! Ahora, ¡la gira del desequible! ¡Me está costando una fortuna! Muy bien hecho. Oye, Klaus. Sí, entrenador. Siéntate un momento. ¡Sí, otra vez! Muy bien, calienta. ¡Oh, sí! ¡Retírenlo! Vuelve a sentarte. ¡Calienta! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Calienta! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Calienta! ¡Siéntate! ¡No puedo creer esto! ¿Qué cosa? ¡No puede ser! ¡Justo aquí! El entrenador más nefasto de la Superliga, Uragiri. ¡Por Dios! Y hasta logró atraparme aquí, dentro del estadio. Pero a diferencia de anoche, ahora no tenemos tiempo para que aclares tu mente. Lo lamento, Shakes. Tendrás que salir. Muy buen juego hasta ahora. ¡Bien hecho, equipo! ¿Qué? Nosotros no jugamos bien. Shakes está jugando muy mal. ¡Ey! Tranquilízate, Mikó. Mi entrenamiento está dando resultados. ¿A qué se refiere? ¡Usted ni siquiera ha estado aquí! Bien, ya estoy aquí. ¿No ves? A veces siento que por más que haga algo, nunca serán felices. Entrenador, debo jugar. Alcanzaré el récord. Tengo que enfrentarlo. Pero no es el partido correcto, Shakes. Hay demasiada presión. Deme 15 minutos. Por favor. Bueno. ¡Sí! Pero si no puedes superar los efectos de la campaña, Klaus va a entrar. ¡Uh-huh! ¡Sí! Oh, perdón. Tú puedes, Shakes. Shakes, no lo olvides. Solo importa una cosa. Vencer a Nakama. ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! No puedes dejar ir ese récord, ¿verdad, Shakes? Hmm. El entrenador no ha reemplazado a Shakes. ¡Qué decisión tan inusual dadas las fallas! Eso significa que aún tiene oportunidades para el récord. ¡Uh-huh! 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 ¡Una torpe falta por parte de la defensa! ¡Acumula otra amarilla! ¡Es penalti! ¿Y quién lo va a tirar? Shakes merece la oportunidad, ¿no? ¡Así es! ¡Pues yo también! No lo sé, viejo. No hay nada con más presión que un penal. Chicos, lo lograré. ¡Vaya presión para Shakes, y para los libros de historia, y para el partido, y para los fans, y los comentaristas! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ja! ¿Qué? ¡Y el matador dispara! ¡Gol! ¡Sí! Muy inteligente, chicos. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Una cosa es importante. Oigan, miren qué es lo que traigo aquí. Cool, el nuevo libro de récords de la liga. Y miren esto. El primer penal de pase en la Superliga. ¿Shakes? ¿Sí? ¿Y? ¿Sí? ¡El matador! ¡Sí! ¿Incluso si lo compartes conmigo? ¡Yo hice la parte importante, Shakes! Y eso no es todo. El récord de la campaña publicitaria más costosa de la historia es de... ¡Sigan así! ¡Pueden hacerlo! Creí que acabaría esta locura. Sí, entrenador. ¿A dónde se fue a meter esta vez? No quieren saber. ¡Todo limpio! ¡Ame el trapeador! ¡Esa es otra cosa que decimos en morsas! ¡Usted puede hacerlo! Con ocho años más así, pagará todo el dinero que nos quedó a deber. ¡Vayamos por unos Frapadapa, Bocachocachinos! ¡Sí! Los bocadillos son solo para los clientes, clientes, clientes. ¡Apues a Paz! ¡Apues a Paz! ¡SIP! ¡Apues a Paz!